Es la segunda Copa América que se jugará en suelo estadounidense. Los anfitriones se alistan para, además de cumplir con la organización, llegar a instancias finales. Sus mejores presentaciones fueron en 1995 y 2016, cuando ocuparon el cuarto lugar. Esta será su séptima participación en el torneo continental, pues no pertenecen a la Conmebol, sino a la CONCACAF, y en su región han logrado ocho títulos, entre Copas de Oro y Liga de Naciones. Su plantilla es dirigida por el exfutbolista estadounidense Greg Berhalter. Es su segundo periodo, ya estuvo entre 2018 y 2022, cuando clasificó al Mundial de Qatar, pero fue separado por un caso de violencia doméstica. Ahora regresa con un contrato hasta el 2026. Esta selección agrupa a jugadores con experiencia en el fútbol europeo, como su capitán Christian Pulisic figura en el Milan, Weston McKennie de la Juventus, Folarín Balogun del Mónaco, y Serginho Dest del PSV de Países Bajos.